Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez voy a traer un mazo de marionetas, un poco híbrido, un poquito diferente a lo normal, lleva la misma base, lleva Noa, Orchis y Silva, pero lleva un poquito menos de marionetas y un poquito más de artefactos, Icarus, León Acorazado, Mirian Vida Artificial, vale, y por lo demás, muy muy parecido al mazo de marionetas normal, pero un poquito diferente. Por si os faltan algunas cartas, por ejemplo Rococó, esta vez sea un poquito más económica, simplemente queréis cambiar, os gustan las marionetas mucho, pero estáis un poco cansados del típico mazo de marionetas, pues esto es una alternativa, simplemente eso, una alternativa, con marionetas y artefactos un poco híbrido, vamos a jugarlo y vamos a ver que tal. Como habéis puesto la cámara en este lugar, creo que molestará menos, vale, aquí por el botón, que no, porque a veces está por el cartelito que sale, hay que habrá gente que lo quiera leer, lo ve a la mitad y le da coraje, yo pienso que puede pasar y aquí en el ok, pues simplemente está, pues ok, no molesta. Vale, un mazo rúnico. Tenemos que ser muy agresivos contra él. Que él sea primero es malo, no porque él sea primero, sino porque nosotros somos segundo, parece una tontería, pero es así. Un turno más, con cualquier mazo agro, es siempre mejor. Ya si estamos jugando control, ya depende del mazo. Pero normalmente, el juego se ha convertido, que es el primero, en una ventaja muy grande para ganar la partida. Vale, o me pega a la cara. ¿Radeará o me pegará a la cara? Si traía, se va a llevar trae de daño. Vale, se va a llevar trae de daño. Yo creo que con rúnico, en esta situación, es siempre limpiar mejor. Porque evita esa jugada. Deja la mesa vacía. Cada vez que hay siempre que te hagas una mesa. Vale, esto es malo contra el misil mágico. Pero aún así es bueno. Vale, vamos a colar a la muñeca de flores. Y nada, ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es llenar mesa, pegar a cara, pegar a cara, pegar a cara. Un poquito de cuidado con los huecos. Para cuando queramos hacer nuestra Orchisonoa, simplemente, intentad no poner bichos con unos ataques, en esos turnos finales. Mínimo que tengan dos ataques, porque si no estamos poniendo de daño. Un poco mal esto. Vale, vamos a jugar esto. Perfecto, y jugamos. Lo bueno que tiene Silva, es que le estoy haciendo daño mientras traeo. Y eso es muy bueno. Porque un punto más, un punto más, un punto, al final le voy a bajar la vida a lo necesario para matarlo. Lo malo es que soy segundo. Y con Noah, puede que no le pueda matar porque me mate. Con la quimera. Con Orchis, es posible que sí lo mate. Vamos a intentar orientarlo a matarlo con Orchis. Lo que pasa es que no tengo ni Orchis, ni Noah. Así que ahora mismo lo que tengo que orientar es llenar mesa y pegarlo en la cabeza. Es mi única forma de ganar. Ahora dependerá de que él tenga todos los hechizos necesarios para defenderse, que vaya robando. Todo eso. Un poquito más de daño, me está pegando poquito a poco. Y es daño, ¿no? Que se va a notar más. Supongo que me mata en el 4-4. Vale, ahora se queda una jugada que me está mal. Así que vamos a jugar esta, no está nada mal. Porque podemos jugar 1-2, por ejemplo. Vamos a jugar aquí. Vamos a jugar estas. Vale, ahora dame una mesa igual. El Parasal Sur también está muy bien. Vamos a ver. Supongo que me mataron a los bichos, como mucho. Voy a tener 3-4 también. Chifre, chifre, chifre. Me ha mirado de todo. Se le va a hacer malo. Si me sobrevive algo, creo que lo voy a evolucionar para pegarle más daño. Vale. Vale. Pues sí. Vamos a llenar. Vamos a llenar. No, me equivoco. Vamos a llenar. Vamos a pegarle 4. Vamos a llenar. juego esto para que hayamos opciones de robarme mis finisher esto te puede pasar que no te roban los finisher y te falte daño para ganar la partida siendo segundo además más probable tenemos nocturno aunque también has robado una carta más realmente para robar no es probable pero bueno si le metamos la suficiente presión y ahora aquí juega un hechizo supongo a ver si por lo menos quiere el desastre pues he tenido suerte y lo que vamos a hacer ahora es jugar la mesa la mano que me dé mejor mesa con el defensivo para aguantar su quimera y si no me mata con su quimera pues ganamos dar en cuenta que son 5, 7, 8 13, 27 vale tiene que ser 27 la quimera pronto con el ya 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 Bueno, nada, se jugó. Vale. Pues victoria. Así se gana Rúnico. Un poquito de suerte, si no me lleva a robar el nuevo asignante de pide debería. Normalmente te juegan en la segunda quimera y te revientan. Y ya está, vamos a echar otra partida. Vale. Normalmente me he quedado silba. Y hasta ahora no me lo voy a quedar porque solo sacan artefactos. Si no meto artefactos, no quiero algo que saca artefactos. Y esto no lo usas para meter artefactos. Puedes hacerlo, pero te ralentiza el juego. Quizá en un mirror, pero no. Haremos ahí a lo que vamos. Vale. Pero va mejorando. Es que robo. Buena mano. La verdad es que es mi mano bastante buena. Ahora puedo jugar el león a corazón. Veo que se queda bastante bien. Supongo que en marionetas, ¿vale? Vamos a un rango altillo. Bueno, altillo. Normalito. 4.500. No, no. Vamos a hacer. La gente suele jugar en mazos bastante tier 1, ¿no? Pues seguramente vamos a presuponer que es marioneta. Pues otra cosa. Pero yo voy a presuponer que es marioneta. Como, como, anata no. Vale, anata casi seguro. De nuevo somos segundas, así que nos toca dejarme en un poquito. Entonces, ¿no? Voy a limpiar. Además, tengo Orchis y Nua. Vale, eso lo puedo matar bastante fácil Con lo de Icarus Porque esto es todavía mejor Pero yo no le voy a sacar mucho más provecho Vamos a ver Si juego esto De aquí puedo perder un 3-3 Y me queda un 4-4 en mesa Entonces esto si me queda nada en mesa Vale, vale Ofensivo ¿Por qué no has jugado a Icarus? Porque me pague a salir al 2-1 de Rabat Y ya tengo que sacrificarla a ella como 4-4 Y ya tengo pensión Vale Vamos a jugar esto ¿Por qué no has jugado a Icarus? Vamos a jugar 5-5 5-5 Vale Este es perfecto Y voy a intentar matar a Icarus Porque con tan pocas mayro netas Normalmente incluso tenemos que sacar la OCHIS Para generar mayro netas Y ya tengo que sacar la OCHIS Y ya tengo que sacar la OCHIS Y ya tengo que sacar la OCHIS Aquí sale otro Si pegamos y pegamos simplemente Lo dejo a 9 A ver Jugamos esto Vamos a pegar la primera así Vamos a pegar la primera así Creo que voy a hacer una cosa en la OCHIS Para tratar el 5-5 Esto va a ser complicado, ¿eh? Ahora como va? Vamos a pensar Vamos a pensar Como una OCHIS puede matar a mí No Voy a jugar 2 mario neta Lo dejo a 8 Con no hay 2 mario neta son Son 7 Si Solo voy a gastar 2 mario neta Pero con 2 mario neta No le mato esto ni Lo limpio todo, tío Puedo jugar la OCHIS de la izquierda Y limpiar esto Vamos a hacerlo así Me cura un poquito además No le mato esto Vamos a jugar a eso Con noas... Y con noas tengo el sobrado No tiene 11, no tiene nada eso, tío No le mato esto No le mato esto No le mato esto No le mato esto Voy a tragar a la gala, ¿no? Vale, pues victoria. Eso ha sido usable en la ochisura, es un borrico y mueve esta pegada cara o grande. Fuera muerto. Pues nada, vamos a echar la última barrera. Vale, un forestal. Vale, no afuera. Me va a quedar esto y el jamelín se queda. Doble jamelín. Puede ser bueno si me entra un coste de dos o tres. Quiere brillante. Luego recuerdo que el jamelín no se puede copiar a sí mismo, ¿eh? Agro, buf. Uh, buf, buf. Vale, no está. Uh, esto está bastante mejor, ¿eh? Vale, jugaremos seguramente luego en Acorrazado. Porque aguanto ahí con esto. Y luego con Silva jugaremos el Caballero Automata. Muy bueno. Con el jamelín pues ya veremos si nos clonamos más conectas o lo que sea. Vale. Tenemos que controlar la mesa, ¿vale? Si conseguimos controlar la mesa al forestal, tenemos media partida de nada. Ahí van a ver, claro, todo lo que voy a, ¿no? Ahí lo está mal. Lo está mal, todo lo que voy a, ¿no? Si va a ser ya muy bien. ¿Cómo es eso? Guardaros que tiene dos pajarracos, ¿eh? Con cuatro más daño a la cara, pues. Puede que no ganemos la carrera de daño. Va a ser complicadillo esto. Vale. ¡En fin de 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 fin! No a ver, les pones de fin de fin de fin de fin de fin de fin de fin, no a ver. No a ver. Ché, viene a limpiar, eh. Ché, inteligente más fuerte. Vale. Vamos a robar. Y solo una la matamos, ¿eh? Con una marica, seguro. Creo que prefiero cronarme con artefactos. Es muy bueno también, no puedo dar artefactos, pero yo creo que puede ser mejor. Ahora has controlado la mesa con los artefactos, que son muy baratos, tienen un coste ridículo. El problema es el amuleto de espina. Como me juego ahora un amuleto de espina, falta falta. No tío, el golpe letal, lo tenía y se lo jugaba después. Creo que salía un poco. Vamos a jugar esto. Lo voy a limpiar. Vale, tenemos la mesa. Tenemos la mesa. Es cierto que estamos muy mal de vida. A la mala que usamos las Orchis para currarnos. Si sale más margenata, bueno, sale más margenata y tenemos que aprender más con artefactos. Pero bueno, siempre voy a generar tres magnéticas por la misma Orchis. No para de presionarme, eh. No para de presionarme, puñetero. ¿Me va a pegar 4 de la cara? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no la cara. Mira, no te al8, 1. 4, 3. Que切ide, eh, tío. Vio a la misma ser tan切ide. Esto es muy bueno. para señalar con la lama de la meta vale, vamos a ver aquí vamos a atacar otro también El de tu no me gusta de evolución, es casi seguro, va a controlar la mesa, va a estabilizar un poco la mesa, viene con, no, va a embarquear, vale, va a embarquear, vale, va a embarquear. Me va a faltar un Maranata, me parece a mi, vamos a volver a la plataforma. Maranata. De marquesa. todo que con la noche pueda matar con la noche vamos a defender con Shiro no es mala idea para nada es mala idea la forma tengo mucho daño en la mesa tengo que limpiar se va a ser tan muerto mate lo que mate lo mato vamos, lo mato con la mesa porque os recuerdo que tengo la habilidad Silva que hay que verle aquí que a veces se me olvida lo de la habilidad esta del líder deberían ponerle algún lincolncito o algo porque a veces se me olvida que tengo la habilidad no, pues como habéis visto así se gana afuera tal sin bosca de espinas el bosca de espinas hace que se complique muchísimo el emparejamiento pues nada, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así podéis darle al like podéis seguirme en youtube si queréis y nada, mucha suerte en vuestra comida adiós adiós ¡Gracias!